Muy bien, por respeto también a todas las personas que ya llegaron, vamos a dar inicio el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre creación de contenidos con Autodesk, con nuestras soluciones aquí en Autodesk. Primero que nada me presento, mi nombre es Daniel Cruz, yo estoy como parte de CompuCAD en lo que es el área de consultoría. Mi puesto es principalmente consultor para la industria de diseño de productos y manufacturas, sin embargo, por el día de hoy estamos en el lado de mi entretenimiento. Vamos a iniciar primero con un reel, un videíto de los proyectos con los que se han utilizado los productos de Autodesk, y después de eso ya entramos un poco más en tema. Gracias. 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 Y este fue el pequeño reel de algunos de los proyectos recientes que se han trabajado con software de Autodesk en las diferentes industrias, básicamente los mercados de medio entretenimiento. Estos mercados son, digamos, los dos primeros son algo que más que nada ya conocemos, a pesar de que el foco principal de las soluciones de Autodesk para medio entretenimiento está centrado en cubrir todas las necesidades de los estudios de animación, de efectos especiales y videojuegos. Recientemente ha habido un aumento en la demanda de este tipo de software como apoyo en visualización para la industria de arquitectura y manufactura. Ya conocemos perfectamente en estas industrias lo que son el renderizado y ahorita estamos entrando un poquito más a todo esto de la realidad aumentada o realidad virtual tanto para dar paseos virtuales como en sí para el diseño y el desarrollo de tanto de producto como proyectos arquitectónicos. También se está utilizando muchísimo la arquitectura para lo que es ahora el Digital Twin que conocemos que básicamente es una copia exacta de nuestra edificación para revisar realmente cómo tiene que quedar o cómo quedaría a nivel concepto, pero hoy pues ya lo más acercado a la realidad posible. Ya entrando un poco en tema en lo que es todo el software de Autodesk para medio entretenimiento, como podemos ver, aquí arriba tenemos lo que es nuestros indicadores de estos departamentos, puedo decirlo así, que son software que se utiliza en flujos de trabajo para cine o televisión, efectos especiales, cosas audiovisuales, en flujos de trabajo para videojuegos, es decir, ya algo más interactivo. Y ahorita está un poquito de lo nuevo lo que se está dando foco, que es software que se utiliza en flujos de trabajo para visualización en diseño. Esto tanto como para desarrollo de producto, como la industria de arquitectura, interiorismo, etc. Como podemos ver, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle. Tenemos software de modelado, como los 3ds Max, que este es un software que se utiliza en las tres industrias, ya que es un software bastante noble, tanto para modelar como para ser renderizado estático, entonces por eso es que lo utilizamos en todas las industrias. Ya entrando un poco más en temas, en cosas que tienen que ver con animaciones o elementos interactivos, se utiliza mucho lo que es Maya, igual porque permite hacer ahora sí que personajes más complejos y efectos especiales realmente impresionantes. Arnold es nuestra solución nativa de Autodesk para lo que es el renderizado en sí, es decir, digamos, aquí en 3ds Max y Maya hacemos lo que es el modelado y ya una vez que está listo para pasarlo a una escena, a realmente crear un producto que sea animado o sea estático, ya lo pasamos a Arnold, que es nuestro renderizador. Pueden verlo como es quien procesa la imagen para que no se vea, para ver si que se vea fotorrealista. Realmente es el punto. Ya entrando un poquito más a lo que es software para las industrias de animación, de cine, televisión, etc. Tenemos herramientas un poquito más administrativas como son Flame y ShotGrid. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle, pero básicamente Flame es una herramienta para composición 3D. Ya tenemos, se utiliza muchísimo para hacer efectos especiales y digamos hacer un mix entre cosas 2D y 3D o entre cosas que se grabaron en cámara así como normal, cámara de video. Y que después se le va a agregar algún elemento tridimensional o de efectos especiales o de corrección de color inclusive. Es como nuestra herramienta para edición de video y pues para composición tridimensional. ShotGrid ya es una herramienta que es más administrativa, tal cual es una herramienta de revisión y gestión de la producción que está pensada para conectar equipos enteros. O sea, ya no más eso de tener que estar compartiendo un Dropbox para, no sé, uno para el equipo de animadores, otro para el equipo de efectos especiales, otro para el equipo de sonido y los directores y demás. Sino que ahora pues ya está todo integrado en ShotGrid. Que en sí es para llevar a cabo un control del flujo de trabajo de cualquier proyecto audiovisual. Y bueno, ahí te entramos un poquito más en detalle. Motion Builder ya es más para hacer captura de rostros o de cuerpos, es decir, para acelerar la animación con actores reales. Esto se utiliza mucho en cine actualmente, en videojuegos, de que se mapea un actor. Ya sea de cuerpo completo o de cara. Ahora sí, para que interprete la escena y pues en vez de tener que hacer toda esta animación a mano, o sea, paso por paso, cuadro por cuadro. Pero realmente se traslada ya a un software de renderizado o de modelado, como se llama AYA o 3ds Max. Por último, pero no menos importante, tenemos Moodbox. Una vez que ya tenemos nuestro modelo 3D, ahora sí que necesitamos hacer que se vea o realista o con el estilo artístico que estemos utilizando nosotros. Moodbox básicamente nos permite esculpir a un nivel con muchísimo detalle y darle pintura, por decirlo así, digital a nuestra geometría. En el sentido de que para que un rostro realmente sí se note como un poquito de los vellos faciales o un poquito más de arrugas o capaz inclusive como cuando se alcanzan a ver las venas por detrás de un rostro. Ese tipo de detalles que ya son como muy de texturizado, pues ahora sí que para eso es Moodbox. Entrando ya un poco más en tema, tenemos herramientas de modelado 3D. Son las tres que tenemos en la colección de medio entretenimiento, que tal cual son herramientas para hacer todo nuestro modelado. Este, y la animación, o sea, así que para dar vida a nuestras creaciones, detalles y pues darle la personalidad que estemos buscando. Este, Maya tal cual es modelado 3D de animación y simulaciones, de movimiento, es digamos que es su fuerte, este sí tiene simulación de movimiento y colisiones, quiere decir que sí interpreta cómo realmente interactuarían los materiales en el mundo real, es decir, con temas de física, o sea, como para que no atraviese una tela, no sé, la cara de mi personaje, ¿no? Este, 3D Max se utiliza en muchísimas industrias, su fuerte es el modelado del fotorrealismo y la visualización. Es muy normal que nosotros hagamos el modelado 3D, no sé, digamos, en producto, en arquitectura, en algún software especializado para producto y arquitectura, como lo sería un Fusion 360, un Inventor, un Revit, y después se pase a 3D Max para llegar a este efecto fotorrealista, porque ahora sí que es el fuerte, más grande que tenemos en 3D Max, que nos permite llevar a un entorno, pues, real, lo que es nuestro diseño. Y modelos, como platicamos un poquito, ya se está concentrado en el detalle y color a nuestros objetos o personajes. Igual tal cual es para que no todo sea como muy perfecto, tanto en la industria de animación o de videojuegos, tanto como ya en producto, obviamente en la computadora todo lo podemos hacer como que increíblemente perfecto, nada tiene arrugas, nada tiene desgaste de pintura, pero pues sabemos que en la vida real las cosas no son así, y pues para esto, para no tener que modelar cada micro detalle, que pues nos creería imperfecciones y necesarias una mayor cantidad de polígonos en nuestro diseño, pues es más fácil, o más bien es más óptimo, pues trabajarlo en un software como Moodbox, que está especializado en eso y que no nos modifica nuestro modelado 3D, sino que digamos lo es más cara. Autodesk Arnold, como platicamos un poquito antes, es básicamente ahora sí que nuestro moto gráfico de renderizado. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros cuando estamos trabajando en modelo 3D, pues digamos vemos polígonos, vemos sólidos, vemos piezas, vemos efectos, vemos dónde va a salir la iluminación, pero lo vemos a un nivel poco realista, lo vemos a un nivel todavía como muy cuadrado, o sin tomar en cuenta como posibles sombras o texturas o demás, realmente no es como se ve un producto. ¿Por qué se hace así? Tanto para no enfocarnos mucho en nuestro proceso en detalle final, porque pues justamente es el detalle final, para que realmente no nos estorbe a la hora de diseñar y para que sea muchísimo más ligero. A diferencia de, por ejemplo, cuando estamos jugando un videojuego, por ejemplo, este trabajo de renderizado se hace en tiempo real, digamos, es como que la diferencia más grande entre un medio estático como lo sea una animación o una fotografía digital, a un videojuego, el hecho de que aquí podemos darle todo el tiempo necesario para que me renderice una imagen como yo la necesite. A diferencia, como les comento, de un videojuego que está renderizándolo todo el tiempo, ¿por qué? Por el hecho de ser interactivo, pues siempre se está moviendo. Es como la gran diferencia que tenemos. Y Arnold es de los grandes en la industria, está también muy especializado en la industria de entretenimiento. ¿Por qué? Porque tiene como mucho énfasis en lo que son efectos especiales, en texturas, en profundidad de cámara, digamos que es su fuerte para llegar a ese fotorrealismo, si es lo que estamos buscando, o inclusive para llegar como a algún estilo específico. O sea, podemos pensar, no sé, algún proyecto de animación 3D como un poquito más enfocado a los niños. Muchas veces no se busca un fotorrealismo en sí porque no va con el estilo de la producción. Entonces todo eso es lo que hace arnotarnos. Básicamente nos convierte nuestro modelado 3D, digamos, estático a la antigua, a una imagen o a un video fotorrealista. O con algún efecto que nosotros estamos buscando. Ya del otro lado tenemos Actual Flame, un software de composición y edición de video, y pues que nos permite, ahora sí que, como decía yo, hacer una unión de todo lo que tiene que ver con una producción audiovisual. Aquí nos referimos con esto, podemos agregar a nuestro footage, a nuestras capturas reales de video, lo que es los efectos especiales, o colocar un modelado 3D, o ahora sí que empezar a hacer un poquito de animación, y también corrección de color, para que todo se vea bien en mi escena, que no se note como que uno es un modelo 3D y otro es como un, uno es totalmente digital, sino que, perdón, no es una toma de video o algo así, sino que todo realmente se note que, o más bien que aparezca que sea el mismo producto, o que venga de la realidad. O sea, básicamente es el software que es especializado en llevar a cabo nuestras composiciones. Ya más adelante tenemos Autodesk ShotGrid, les comentaba, este es un software más administrativo, o sea, es administrativo primero que nada, pero está bastante interesante, está bastante potente. Es un programa de gestión de proyectos, tal cual, en la nube. ¿Qué queremos decir con esto? Que no tenemos ni siquiera que tener algo instalado en nuestra computadora, previamente sí se instalaba, o todavía también se puede instalar, solamente en Mac y Linux. Ahora ya es totalmente en la nube, entonces con que tengas acceso a internet puedes realizarlo. Y para qué nos sirve este software, es tal cual, un visualizador de molado 3D, de videos 2D, de imágenes, absolutamente todo lo que necesitamos para nuestro proyecto. O sea, podemos ahí agregar cualquier archivo de Autodesk, inclusive algún archivo que se haya hecho, no sé, en la suite de Adobe, o en la competencia como un Blender o algo así. Nos permite realizar todos los proyectos según lo que necesitemos, asignar tareas específicas a los artistas, a los desarrolladores, a quien necesite. También colocamos aquí la información para si se solicita algún cambio, o si necesitamos hacer algún ajuste específico, o si tal cual necesitamos como que aprobarlo para que ya salga directo a producción. Pues todo esto lo podemos hacer desde ShotGrid. O sea, ya no tenemos que estarnos con cadenas de correo, o ya no tenemos por qué tener todos nuestros archivos en un Google Drive o algo similar. Sino que todos podemos estarlo cargando aquí, estarlo administrando, estar extrayendo, y así sabemos quién hizo qué, en qué momento, y quién tiene qué tarea asignada. Entonces, pues con esto, ahora sí que, sobre todo en estos tiempos de post-pandemia, o sea, después de la pandemia más bien, aunque no se ha terminado, ya es más sencillo trabajar con equipos que estén en cualquier parte del mundo, simplemente con que tengan sus accesos a ShotGrid. Con eso podemos realizar ahora sí que todo un proyecto sin que realmente estemos en el mismo espacio físico. Y ahora, ¿por qué usar Autodesk, tal cual, en medio de entretenimiento? Básicamente, la colección de medio de entretenimiento, que es un poquito de lo que vimos anteriormente, todo el software que incluye, que tiene que ver con medio de entretenimiento, incluye todos los elementos necesarios para un flujo de trabajo totalmente integrado. Tal cual, gracias a sus Shortcuts, puedes enviar modelos, escenas de un software a otro, sin perder el tiempo, o sea, tal cual, con un botón podemos mandar de un 3ds Max a un Modbooks, o podemos mandar de Maya, inclusive ahora, a softwares como Unity o como Unreal, y regresarlos, no sé, ya no tenemos que estar como importando, exportando, sino de que ya viene todo integrado. Además, en caso de tener la colección, aparte de que, por un lado, es más económica que adquirir múltiples softwares por separado, o inclusive otros softwares de la competencia, también nos ayuda a que los artistas cambien de tarea según lo que demanda la producción, sin necesidad de que estemos reasignando licencias, o de que estar viendo, oye, que mi artista solo tiene un software, déjame adquirir otra licencia, sino que ya viene todo, y pues a la larga termina siendo más económico, y pues se hace una reducción de tiempos. También como es uno de los softwares, o más bien una de las familias de softwares líderes en animación, muchos artistas ya saben utilizarlo, o sea, ya lo conocen. Entonces, pues, un estudio se puede ahorrar lo que es el tiempo en entrenamiento, porque ya la mayoría de personas que hayan pasado por algo que tenga que ver con entretenimiento, y han pasado por Autodesk, entonces realmente esto facilita, facilita mucho como la integración a nuestro flujo de trabajo, todo el software. También, por ser un software tan conocido, digamos, también ya hay muchísimos tutoriales en internet, ya hay foros muy grandes de gente, ya hay librerías enormes de modelados, de texturas y demás, o sea, todo lo que realmente se puede necesitar, pues ahora sí que la ventaja es de que, pues, al ser tan grande, pues ya hay mucho del trabajo como previamente realizado, o ya tenemos desde dónde empezar. También constantemente hay actualizaciones para mejorar tanto del lado de la interfaz, y pues ahora sí que eso nos va a ayudar a la calidad de trabajo. También se hacen muchas mejoras año con año en lo que es la calidad del resultado, es decir, cada vez está mejor optimizado el software, cada vez es más ligero, y pues cada vez está más conectado a la nube. Y pues, importante, es totalmente compatible con software de la competencia, es decir, si ustedes trabajan con Blender, que es uno de los grandes también de la industria, que si trabajan con Cinema 4D, si trabajan con el software de Adobe, etc., pues todo ya, Autodesk no es destructivo con sus archivos, es decir, si nosotros importamos un modelado 3D que se ha hecho, no sé, en Blender, y lo modificamos aquí, pues el archivo original de Blender va a seguir siendo un archivo de Blender, o sea, no lo destruye tal cual, sino que construye sobre ese mismo ecosistema. Otros puntos importantes, la conexión incluye todos los elementos necesarios para el workflow, como ya les comentaba. Ah, ya, ya, perdón, se me pasaba. Algo que sí es como bastante interesante es que la colección incluye 5 nodos de Arnold y especificidad para granjas de renderizado. ¿A qué nos referimos con esto? Pasa muchas veces que tengo, no sé, un equipo de 5 artistas, pero realmente necesito poder renderizar más rápido, por el hecho de que uno tiene que sacar la producción y, pues ya saben, el proceso de renderizado, sobre todo a este nivel de industria, es bastante lento, o más bien es la parte más tardada del proceso, y pues aquí la ventaja que tenemos es de que si nosotros al adquirir una sola colección, tenemos estos 5 nodos de Arnold, es decir, 5 licencias tal cual, para usar en Arnold, que esto, quien tiene granjas de renderizado, o capaz si tienes personas que solamente van a hacer el trabajo de alinear la escena para renderizar, pues lo pueden aprovechar, o sea, no tienes por qué gastar más dinero si realmente pues ya está, ya viene aquí incluido, ¿no? O sea, ya no es como de, no es como era antes de que, ah, pues, o sea, sí, tengo solo 3 artistas, pero necesito estar renderizando en 10 máquinas y pues tengo que crear una licencia por cada una de ellas, ¿no? Si eres ahora así en ese ejemplo de 3 artistas, pues tendrías 15 licencias de renderizado, entonces pues esto acelera muchísimo nuestro proceso de producción. Y tal cual, igual reiterando un poquito, este, con qué contiene la colección, así, digamos, si la, si la adquirieran, que, con qué vendría, este, son con estos, con este software que vemos aquí, este, un poquito de lo que ya vimos, ¿no? Este, Maya, Dictalides Max, son tal cual para, para Mola 3D, cada uno enfocado en cosas, en cosas un poquito más específicas, este, Maya es un poco más libre, es un poco más, como si trabajáramos con, con arcilla, básicamente, para crear personajes realistas y, y también tiene un enfoque grande a efectos especiales, y 3D Max ha empezado un poquito más para, para crear cosas masivas, este, o muy, o con muchos, o con muchos detalles, para, ahora sí, digamos, para, pues, crear una escena un poquito más, más realista. Se utiliza muchísimo para, para ser modelado para videojuegos y después importarlo a lo que es un, un motor de videojuegos. Este, Arnold, como ya vimos, para realizar todo nuestro proyecto más complejo, punto importante, que este es por 5. Este, Moodbox, que es para texturizado y, y para esculpir y pintar geometría a un nivel, a un nivel como muy, muy, muy detallado. Recap Pro, este no lo vimos un poquito atrás, pero, este también está interesante porque es para crear modelos 3D a partir, a partir de fotografías y exploraciones láser, tal cual, este, si tenemos nosotros un escáner 3D o tenemos múltiples fotografías de, de un objeto que querramos importar o de un espacio, pues, con Recap lo podemos hacer. Este, hace una, hace un mapeo de, de puntos, tal cual, y se alinea con, con las fotografías para tener un previo de texturas, de iluminación, etcétera, y, pues, lo podemos importar. Y Motion Builder es para, este, para hacer captura de, de movimiento, de, ya sea de, de personas o de animales o de automóviles, realmente se ha crecido mucho la, la capacidad. Ahora sí que esto, pues, igual nos ahorra muchísimo tiempo en, para no animar, para no animar este, no animar manualmente y que, pues, tenga, sea más congruente, este, la, la actuación de nuestros actores con lo que es, este, la, la animación que estemos realizando. También cabe mencionar, este software por fuera de la colección, este, sin embargo, sí es como muy, muy importante. Inclusive, esto, esto funciona así. Si no tiene nada de Autodesk, o sea, es totalmente independiente, obviamente funciona también muy bien con Autodesk. Este, lo que son ShotGrid, que tal cual es obra administrativa de proyectos, para, desde la, desde la, desde la, cuando iniciamos con nuestro, nuestras ideas conceptuales o con nuestro storyboard, hasta que realmente sacamos a producción y tenemos el proyecto listo. Entonces, está pensado para todos esos puntos. Y Flame, que es un, ya un sobre, ya además de composición, este, efectos especiales, corrección de color, este, tal cual, ¿no? Para hacer nuestros, pues, nuestro, digamos, montaje de una escena con, con nuestro, ya sea con lo que grabamos en el mundo real, este, más efectos especiales, más, más nuestro modelado 3D, ¿no? Es, digamos, uno de los software que hace que, que todo nuestro trabajo previo, pues, sea posible y salga, tengamos un resultado bastante profesional. Entonces, básicamente, estas son las soluciones de autores que tienen que ver con el entretenimiento. Aquí tenemos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. No sé si gusten, aquí abajito tenemos la, deben de tener la opción de un chat o una opción de preguntas. En cualquiera de esos dos apartados pueden llevarlas a cabo. Igualmente, yo voy revisando. Que preguntan, ¿cuál es la diferencia entre realizar con CPU y con GPU? Ok, va. Esto sí es importante. Digamos que en el mundo de, de meditación de entretenimiento tenemos dos formas de, de hacer un renderizado, ¿no? Así como lo vimos con, con este, un poquito como, con el ejemplo que, que hablábamos de, de este de Arnold, es que ese es un, un renderizado estático, pero también tenemos renderizados en tiempo real, ¿no? Como en videofuegos. Este, previamente, o hace unos años, solo, o principalmente, se podía solamente renderizar una imagen final con, con CPU, con nuestro procesador de la computadora, o sea, con el que se encarga de todas las tareas, las tareas pesadas. Además, la tarjeta de video o el GPU, este, en sí, lo que, lo que nos dejaba hacer era cosas en tiempo real, es decir, cuando estamos trabajando en modelado y eso, o, les decía, como en videojuegos. Ahorita, algo interesante con múltiples software, no solamente de Autodesk, pero con, específicamente con Arnold, es que con ciertas tarjetas de, de video, de, sobre todo, de las, de las últimas dos generaciones, este, podemos renderizar directamente con, con el GPU. Esto lo que hace es que todo sea mucho más rápido, y, este, ahora sí que aprovecha las, las virtudes de una tarjeta gráfica que antes solo se utilizaba para videojuegos, para renderizar, en, este, renderizar imágenes estáticas, animaciones, tal cual, ¿no? Entonces, pues, esto es aprovechar, así que, los, los recursos, inclusive, hay, hay, este, hay flujos de trabajo que te permiten utilizar ambos recursos, tanto el procesador como la tarjeta de video. Así que, pues, para renderizar más rápido, mejor calidad. Entonces, pues, este, digamos, esa, esa es la diferencia, digamos, con qué parte tu computadora lo utiliza. Digo, antes estaba un poquito más separado, porque la forma en que procesaban los gráficos era muy distinta, ahora cada vez es más, es más cercana, tanto a tiempo real, como imágenes estáticas o animaciones, este, y, pues, ahorita se puede, se puede utilizar, pues, o ambas, o, o la que, digamos, la que sea más rápida para ti. Este, y, tal cual, lo bueno de aquí de la, de los, del software de Autodesk es que es compatible con, con ambos tipos, tanto, tanto Arnold, como lo, como algún otro software, como por separado, por ejemplo, 3ds Max, 3ds Max tiene su propio renderizador y también usa Arnold, y, pues, con ambos puedes revisar con, con ambas cosas. Este, y aquí me preguntan, me, abro bien la pregunta, eh, que si Flame existe versión para Windows y para Mac, eh, sí, no, este, previamente existía solamente como software para instalar en Mac y Linux, eh, Windows estaba un poquito abandonado por ahí, sin embargo, eh, ya desde el año pasado, tengo entendido, este, existe la opción de que sea totalmente en la nube, o sea, es decir, con cualquier navegador, con que tengamos acceso a internet, este, independientemente de nuestro sistema operativo, sea Mac, sea Windows, sea Linux, sea lo que sea, sea inclusive, digo, creo que en Chromebook se puede, este, podemos ahora sí que, que trabajar con, con Flame. Obviamente todavía podemos instalarlo, digamos, si tenemos un equipo Mac o si tenemos un equipo en Linux, pero, este, actualmente, pues, ahora sí que se aprovecha que la nube, la nube de Todes para hacer este proceso, entonces, pues, te he comentado así, ¿no? Sí, porque ahora es independientemente de, de qué sistema operativo utilices tú, este, y no porque no, digamos, no existe una aplicación que se instale nativamente en Windows, pero, pues, ya no se necesita. Entonces, con que tengas acceso a internet y, pues, tu, tus credenciales, tu licencia, pues, con eso puedes trabajar sin ningún problema. No sé si tengamos otra pregunta. Entonces, sin más preguntas, creo que sería todo de mi lado. Ahora solamente me queda compartirles que nosotros como, como CompuCAD, como somos un, que somos un partner, un partner goal de, de Autodesk aquí en México, este, tal cual compartís un poquito nuestra, nuestra oferta de valor. Tal cual nosotros tenemos todas las herramientas y la autorización y los certificados para capacitarlos a ustedes en cualquiera de, cualquiera de los software que utilice Autodesk, ya sea para arquitectura, medio entretenimiento o producción, lo que, lo que necesiten. Ahora sí que tenemos, este, mis compañeros y yo, pues, estamos capacitados para, para capacitarlos a ustedes, vayame la redundancia, este, en cualquier que software que necesiten. También existe la opción de certificarse a ustedes, acreditar el conocimiento directamente con Autodesk. Esto ya es un certificado internacional que Autodesk hace la prueba en sí. Este, ahí sí varía, depende, van lanzando cada vez más, más exámenes. Este, varía un poquito de, del software. Por ejemplo, hay un software que, que tiene una certificación a nivel usuario y otro software que tiene una certificación a nivel profesional. Luego, esto es un, un, algo nuevo que tiene Autodesk y que tiene, y tiene menos tiempo en México. Este, pero pues también podemos ofrecerles ese servicio. Así que, para que internacionalmente estén certificados por, por Autodesk. Y, obviamente, pues, todo lo que es la venta de, de suscripciones. O sea, todo lo que tenga que ver con licenciamiento. Este, somos de los canales autorizados en México para, para vendérselos. Este, y pues tal cual, no sé, ha sido. Tenemos promociones, tenemos, este, tenemos acceso a cursos gratuitos, cosas así, que, pues, ahora sí que, que mis compañeros comerciales, en caso de que, de que ustedes estén buscando algún software específico, pues, los pueden apoyar. Entonces, de mi lado se ve todo. Igual, muchas gracias por, por el tiempo. Cualquier cosa, ahí les va a estar llegando un correo con, con la grabación. Y, pues, cualquier cosa que necesiten, estamos, tanto, tanto, este, mis compañeros de, de, de ventas, de comerciales, como, como mis compañeros y yo en el lado de consultoría. Cualquier tema que, que necesiten, pues, con gusto los estamos atendiendo. Espero tengan muy buen día y muchísimas gracias por, por su atención.